Hola a todos y bienvenidos a AirExpress. Bueno, aquí tenéis este vídeo rapidito, ¿vale? En el que os voy a hablar de estas gafas de la marca Pegaso. Ví un vídeo de Cristian de AirExpress en español enseñando el unboxing de un montón de gafas que le envió esta casa. Y bueno, en el unboxing me parecieron muy interesantes todas las que tenía y precisamente necesitaba yo unas gafas de protección, no para jugar a Airsoft, ¿vale? Sino para trabajar. Entonces dije, bueno, pues me pido unas buenas de Airsoft que sean resistentes a los impactos y las uso para trabajar y para Airsoft. En este caso ahora, como no se puede jugar, pues las pruebas que he hecho más que nada han sido en el trabajo, ¿vale? La marca que me he cogido, bueno, el modelo, en este caso la marca es Pegaso, el modelo es el IMAX LENTE PC INCOLORAL, ANTIVAO más banda ajustable, ¿vale? Nos viene con patilla y ahora lo enseñaré y con la banda, ¿vale? Pues si quieres más seguridad, la hora de que no se te caiga, pues puedes poner la cinta. El precio, ¿vale? 13,90 más el IVA. Yo pillé un descuento del 5% a través del descuento de Christian, ¿vale? Que lo anunció que poniendo Airsoft Preview, pues tenías el 5% de descuento. Así que lo aproveché y me salió el total con el envío que fue de 2,48 exactamente. El total fueron 18,97, ¿vale? Con el descuento. O sea, me pareció que si son de buena calidad, pues es un precio asequible, ¿vale? No es de lo que yo suelo sacar que es súper económico, pero en este caso, hablando de la protección de los ojos, pues como dice mucha gente que sabe mucho más que yo, pues no hay que escatimar, ¿no? Entonces, como podéis ver, ¿vale? Esto viene con un botoncito, ¿vale? No sé si, vamos a ver si se puede apreciar desde ahí y no tener que hacer un segundo vídeo. En un plano más de cerca. Es que aquí, justamente, en el principio de la patilla, tiene un botoncito, ¿vale? Que se aprieta, con una mano se aprieta y con la otra, a ver si puedo, está bien que vaya durito, ¿no? O sea, te da la seguridad de que no se te va a caer. ¿Vale? Hay que hincarle un poquito la uña, ¿vale? O la parte de la uña que digamos así, metiendo un poquito el dedo para adentro, para así poder sacar la patilla, ¿vale? Como habéis visto, con un poco de práctica, pues no cuesta tanto. Lo que pasa es que yo no lo he hecho mucho, ¿vale? El material se ve bueno, ¿vale? Se ve un plástico bueno, no se ve esto, que ya sabemos cómo hay plásticos y plásticos, ¿vale? Entonces esto se enchufa exactamente el mismo sistema que la patilla, pues simplemente meter los dos lados, ¿no? No tiene más chiste. Y ya pues se queda con la banda. ¿Vale? Así da un poquito más de la sensación más de seguridad, ¿no? De que no se te van a caer corriendo, ¿verdad? Aunque la patilla, ya os digo yo, que yo directamente jugaré con patilla. Porque las veo que no se van a caer ni de coña. Y luego a la hora de estar por allí en la tienda o lo que sea, pues si te las quieres quitar en un momento, no tienes que estar con la goma para ir para abajo, yo creo que con la patilla, ¿vale? Que tiene, como habéis visto, un poco de rugosidad aquí para que se te pegue un poquito más en la piel, ¿vale? Y por dentro, ¿vale? Tienen también todo lo que es, lo que pega a la cara es como de una goma blandita, ¿vale? Una goma antisudor para proteger un poquito el sudor que no entre directo en las gafas, ¿no? Bueno, y ahora lo más importante, pues ponerlas a prueba, ¿no? Como os he dicho, yo las he probado trabajando en un trabajo físico, ¿vale? Que directamente tenía la camiseta chorreando de sudor a los 10 minutos de empezar a trabajar. Y lo que es VAO, ¿vale? Lo que son anti-VAO, no se empaña. O sea, con la humedad o lo que es el sudor, la humedad que genera tu cara al sudar, lo aguanta bien, no se empaña con el VAO. Pero, son gafas anti-VAO, no son gafas anti-humedad. Entonces, si tú sudas mucho, 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 y en el entorno en que tú estás es muy, muy húmedo, ¿vale? No es que se empañe el cristal, directamente es que se moja. O sea, si tú creas mucha, mucha humedad lo que es en la parte de cristal, al final es que vas a ver no totalmente borroso del VAO, como cuando se empaña no ves nada, directamente. Pero es como si te echaran un poquito de agua, entonces un poquito de borrosidad sí que se aprecia, ¿vale? Eso, ya os digo, en un caso extremo, o sea, en un caso de sudar muchísimo, ¿vale? Y lo que es impactos en el trabajo en el que yo estaba haciendo, no he recibido, ¿vale? Impactos de ramas y eso sí que se han llevado alguno, pero no es lo mismo un ramazo que un bolazo de Aesop, ¿no? Así que vamos a probarlo y vamos a pegarle un tiro, ¿vale?, a bocajarro y a ver qué tal aguantan. Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver. Pues nada, nada de nada. Otra vez. La escucho por ahí atrás rebotar. Y, pues nada, no veo yo nada tampoco. Le he pegado las dos en este. Y, como podéis ver, no se aprecia nada. Así que, antiimpactos, ¿vale? Ahí tenéis la prueba. Bueno, un poquito más que contaros. Deciros que las gafas me llenaron súper rápido. O sea, las pedí un viernes por la noche y el lunes las tenía aquí. Y poco más que añadir. Estoy muy contento con ellas, ¿vale? Son súper cómodas, tanto con las patillas como con la cinta, ¿vale? Como os he dicho, con las patillas. Aunque te peyes una de hostia, hombre. Como lo que acabo de hacer, pues al final sí se te van a caer, ¿no? Pero yendo normal, pues no. Lo más normal es que para jugar a Aesop porque uséis la cinta, ¿vale? El color, este color forfarito de las letras, pues eso ya a gustos, ¿vale? A mí no es que me encante, pero no se podía pedir otro color de cinta, ¿vale? Viene con esta. Y el modelo de gafas sí que era este piquería, ¿vale? Que era el que más me gustaba. Que entonces no podía pedir otro cinta, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y que os suscribáis si queréis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!